Dale. Hay un cruce luego a la mitad que ya a la izquierda. Bueno, ya voy yo. Ahí. Aquí a la izquierda. Ahí. Ahora ya todo para abajo. Está guapo, está sequino. Hasta que sale a poco, ¿eh? Dice, corta esta. Esta sale a poco, ¿eh? No, mira. Yo creo que sí va a cañar.